Nos sentimos particularmente orgullosos con esta colección de cómics 12 del 12 y nosotros hemos creído, justo por la calidad, por lo que representaban este 12 del 12, continuar con esta colección de cómics. La vicepresidenta de Diputación, Mercedes Colombo, anunció en la presentación de los números 9 y 10 de la serie de cómics que antes de finalizar este año se culminará la colección con las dos últimas entregas. El acto, celebrado en la Feria del Libro de Cádiz, contó con la asistencia del guionista de la serie Rafa Marín, el responsable artístico Ricardo Olivera Fritz y la dibujante linense Olga Carmona. Los cómics Tertulias y Cortes y Viva la Pepa se pueden adquirir en librerías, así como en el stand de Diputación en la Feria del Libro en el Baluarte de la Candelaria, donde el sábado a las 12 se desarrollará un taller de cómic impartido por Ricardo Olivera. Otras novedades de esta Feria del Libro son los dos nuevos volúmenes de la colección Alumbre en sus vertientes de poesía y narrativa.